Música Aquí comienza la segunda y última noche de este canal de Navarro 2012 Por supuesto, sus princesas, bienvenida Natalia nuevamente a este escenario Música 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 Apa, como venimos eh Bueno, seguimos haciéndole mención Sí, sí, mientras despejamos aquí vamos a seguir haciendo menciones a la candidata Marcelo Me parece La candidata número 6 Representando a Oroberá del Vario A ver, su reina es Menem Medina, su reinita La candidata número 2 La candidata número 2 es de Indyupé Música 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 Aquí está Cintia, 17 años La presencia de su presidente, Alicia Elza López Los pibes de la diversión se divierten Son todos brujos, ¿viste? Ay, 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 señoras, señores Sobate, esto es Tu director de Bacucaba, Leandro Guterres Rodríguez Están presentando a su reina Noche de Brujas Andan las brujas sueltas Volando Andan las brujas volando ¿Cómo esto es? Mágico 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 En el año 2010 Mágico Y a poquito se va sintiendo Y se va percibiendo Vamos porcibiendo de a poquito El ritmo de esa batucada Y este ritmo de la patocada consagrada Aclaradora para... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 La reina de la comparsa, Mónica Lucero, tiene 16 años, la reinita de Praga, de los carnavales, de los 20s, y hoy día la Unión tiene 8 años de edad. Muy pronto también, en instantes, vamos a encontrar... Ya está todo listo. Los señores del jurado estuvieron presenciando el conteo que fiscalizó la Escribana Pública Nacional Lucrecia Soria, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Bien? Y ya estamos dispuestos a dar a conocer los resultados. Lo que ustedes tanto esperaban, ¿eh? Representando a Guanabá, la ciudad de Villa Mercedes ya tiene su segunda princesa, Cintia Domínguez. Van a obtener la segunda princesa de los Consos 2012, de la ciudad de Villa Mercedes. ¡Bien fuerte ese aplauso! ¡Bien fuerte! ¡Vamos! Primer princesa... Primer princesa es... Dina Frontera... ¡Candumbe! Dina Frontera, primer princesa de los Consos 2012. Y el aplauso, pero bien, bien fuerte, de todos los mercedinos. Natalia Rementería, la reina saliente de los Consos. Es la nueva reina... ¡Y es... Denise Mariel-Pea, Amaterazul! ¡Guarden ese aplauso, nueva reina de la ciudad! ¡Denis Mariel Fea, la nueva reina de los Corzos 2012! La ovación para nuestra nueva reina del carnaval De nuestra querida ciudad, en su tradicional fiesta de carnaval Y ahí está, el momento en que el intendente de la ciudad Coloca la corona a la nueva reina de los carnavales de Villa Mercedes ¡Fiesta! ¡Porque ya la pera su surgió! Infobiliu San Luis, información en movimiento